Poco a poco, esta magia que tiene tu cuerpo Me consume el coco poco a poco Por mi apoyo es totalismo tonto Poco a poco, esta magia que tiene tu cuerpo Me consume el coco poco a poco Por mi apoyo es totalismo tonto Siempre pides más, llegar al más allá La forma que me tocas baby es fenomenal En el amor yo soy un rocote Tengo mis objetivos, amo a lo que es mío Hasta que el amor me desaparece Pues pues yo, eh, la voy a lo saber Pose mano en vela, beso, mojo, gran friend Si quieres baby yo te voy a dar Todos los que quieras baby hasta el amanecer Eso, solo dame un beso Si te pones celosa te seduzco con eso Esta magia que tiene tu cuerpo es una adrenalina Y se manifiesta como sabe tu sopa de la cocina Esta magia que tiene tu cuerpo Me consume el coco poco a poco Por mi apoyo es totalismo tonto Poco a poco Esta magia que tiene tu cuerpo Me consume el coco poco a poco Por mi apoyo es totalismo tonto Tengo dinero de sonido y se llama tu galón Vamos a las enclavos De la que de arriba lo Miel, mi caramelo Machine, machine, machine Yo lo quiero, la melo Más puma que me chino I want to keep you ready, loco Que colo caro Nuestro carnet, AKA Poco a poco yo te interesa como sabe tu Música Yo lo quiero, y la melo Música Y la melo Música Poco a poco, esta magia que tiene tu cuerpo, me consume el coco poco a poco, pa'l viagotro es totalismo tonto, tonto, totalismo tonto, tonto, totalismo tonto, 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 t Gracias por ver el video.